65 mil habitantes con los que cuenta Baja California Sur, todos tienen algún grado de riesgo, algunos más, algunos menos, pero significa que todos se encuentran en riesgo. Los refugios temporales que han sido activados por parte de las autoridades, y este dato también es importante, tienen todas las medidas sanitarias que se requieren, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo en medio de una pandemia para que usted lo tome en cuenta, y también en el caso de los turistas que se encuentran allí, pueden hacer uso de estos refugios y que el llamado también es para ellos. Si es el momento de evacuar los hoteles, las estancias, pues es momento de hacerlo cuando lo indiquen las autoridades. Por lo que agradezco a Lilsy Orsi, ella es presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, que nos tome esta comunicación, Lilsy, sobre todo porque qué están haciendo, entiendo que van a tener también más reuniones con las autoridades para la coordinación, pero ya los turistas han solicitado el traslado a los albergues o procederán a hacerlo junto con Protección Civil. ¿Qué nos dices? Excelente tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Michi, un placer estar aquí contigo. Pues bueno, nosotros como Asociación de Hoteles tenemos un plan de contingencia para esta temporada de huracanes, el cual nos va dictando qué hacer o qué comunicar acorde al nivel de alerta en el que estemos, según la cercanía de este fenómeno meteorológico. Bueno, hoy amanecimos con este cambio abrupto en la intensidad de OLAF, lo cual nos hizo proceder con este plan que tenemos. Tenemos una total comunicación con las autoridades, formamos parte del Consejo Municipal de Protección Civil, en donde vamos viendo cómo va evolucionando este fenómeno meteorológico, y de esa misma manera vamos informando al huésped. Ahorita tenemos una comunicación estrecha con los huéspedes, tenemos alrededor de 20 mil huéspedes en el destino, los cuales están debidamente resguardados en los hoteles. Los hoteles tienen en la gran mayoría certificados de refugios temporales, en donde se pueden salvaguardar tanto los huéspedes como los colaboradores que estén en este momento en turno, porque se forman brigadas para atender este tipo de sucesos, con colaboradores que han sido debidamente capacitados al inicio de la temporada. Entonces, ahorita estamos también en constante comunicación con el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo para ir monitoreando los vuelos, aquellos que hayan sido cancelados, y de esa misma manera poder comunicar al huésped para que no se traslade al aeropuerto de esta manera, evitar tráfico en la carretera transpeninsular y un embotellamiento posiblemente en el aeropuerto. Dime una cosa, en este caso, para aquellos que pretendían salir el día de hoy, que los vuelos fueron cancelados, ¿se les dará gratuito el hospedaje? ¿Qué nos dices? Normalmente llegan a un acuerdo con el hotel, cada hotel opera de manera diferente al ser una unidad de negocio individual, entonces algunos hoteles a manera de contingencia sí estarán otorgando este hospedaje de manera gratuita, algunos quizá con alguna tarifa de gastos operativos. Claro, por supuesto. Ahora, me mencionabas que tienen certificados albergues, es decir, allí mismo en el hotel funge como un albergue para estos turistas, es decir, que no son trasladados a los instalados por parte de Protección Civil. Correcto. Los instalados por parte de Protección Civil hace en su mayoría uso aquella comunidad que vive en zonas de riesgo, que también nosotros tenemos ubicado a los colaboradores que viven en esas colonias, los cuales se les hace llegar el comunicado, se les hace llegar la lista de albergues abiertos y se les invita a seguir las indicaciones de las autoridades al momento de solicitarles ser trasladados. Pero por parte de los turistas estos son resguardados dentro de los hoteles que, como te decía, tienen la certificación y obviamente para otorgarles esta certificación han de pasar por ciertos lineamientos y criterios para poder cumplir. En su mayoría son los salones de juntas en donde se puede llevar a cabo este tipo de refugios temporales. Por supuesto. Lilsy, ¿y qué nos dices? Porque, bueno, lo que se está esperando es que la mayor afectación, la mayor cantidad de lluvia y de viento que esté tocando allí en Baja California Sur, sea durante la noche y la madrugada. ¿Qué nos dices de estos huéspedes que podrían estar llegando el día de mañana? ¿Hay cancelaciones que se tengan registrados por parte de la asociación? Sí, ya ha habido cancelaciones. Todo el día hemos estado monitoreando la operación del aeropuerto. Obviamente hay algunos huéspedes que no pueden salir, pero de igual manera hay algunos huéspedes que no han podido llegar al destino. Entonces, esto lo seguiremos monitoreando. Sabemos que va a haber más cambios. Pues la intensidad, como tú lo mencionas, de OLAF va a estar a medianoche, lo cual nos indica que como unas tres o cuatro horas antes tendremos lluvia intensa, generará más actualización en el flujo a eso. Por supuesto. ¿A cuánto ascienden estas cancelaciones? ¿Alrededor de cuántas personas han procedido a la cancelación? ¿O el porcentaje? ¿O lo que representa también para ustedes en cuestión de la derrama económica? Mira, la verdad ahorita está súper variado. No te podría decir un monto o un porcentaje porque van a seguir estas cancelaciones. Sin embargo, hay que recordar que no son pérdidas. Simplemente su estancia se recorrerá. La aerolínea, a su vez, ya dará respuesta a estos huéspedes para poderles dar el traslado que tenían reservado. Me imagino, Lindsay, que los hoteles que están en más riesgo son los que se encuentran precisamente en la playa. ¿Cuántos son los hoteles que se encuentran allí? Bueno, fíjate que es la gran mayoría. Aquí en Los Cabos, como tú sabes, somos dos ciudades unidas por un corredor turístico y ese corredor turístico está lleno de hoteles. Entonces, yo me animo a decirte que más del 80% de nuestros hoteles están ubicados en frente de playa. ¿Qué hablamos de cuántos? Tengo un total de 87 socias. Bueno, es una cantidad considerable los que se encuentran en riesgo, pero bueno, sabemos que primero es la vida. De alguna forma, estos protocolos que tú nos indicabas en un principio, a lo cual ya están capacitados tanto el personal como la parte administrativa, es bien importante sobre todo para poder proceder en este tipo de situaciones. ¿Algo que quieras agregar, Ilsi? Sí, correcto. Pues nada más de repetir que estamos preparados los hoteles para poder atender este tipo de situaciones. Esperamos que no sea leve y poder ya mañana estar operando casi con la normalidad que nos caracteriza. Ojalá, ojalá así sea y no pase a mayores. Ilsi, Orsi, muchas gracias por estos minutos. Estaremos muy atentos a lo que ocurre en esta parte del país y ojalá, ojalá no pase a mayores. Buenas tardes. Gracias, un placer. Buenas tardes. Gracias.